El PRD criticó fuertemente al presidente de México, Felipe Calderón, por estar haciendo proselitismo a favor de su partido, el PAN, en mensajes de televisión y otros medios informativos. El exdirigente perredista en el estado, Rafael Quintanar, dijo que los panistas debieran hacer un lado al presidente de México, porque fuera de ayudarlos los está afectando severamente en lo que corresponde a su imagen y la poca credibilidad que tiene de cara a los asuntos de narcoviolencia que han sucedido. Indicó que el país está siendo víctima de un serio problema de delincuencia, donde las autoridades únicamente hacen como que trabajan, pero en sí los problemas de raíz no los confrontan. El perredista manifestó que sería mejor que los panistas se preocupen más por buscar un candidato que hacerle caso a Calderón. Con imágenes de Jonathan Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.